Cinco alcaldías, cinco municipios de nuestros departamentos de Honduras. Igual también al vicecanciller Tony, por todas las gestiones que ustedes están realizando. Hay una gran inversión que estamos llevando a cabo en salud y esto viene a aunar más los esfuerzos que llevamos a cabo. Construcción, como nunca en la historia, ocho hospitales. El día de ayer se firmó también el acuerdo ya para la construcción del hospital de Choluteca. Estamos con el hospital de Tocoa, el hospital de Salamá, que está bastante avanzado, Santa Bárbara. En fin, igual también la construcción de cinco centros neonatales en nuestro país para atender especialmente a mujeres embarazadas y en los primeros días de nacimiento de sus niños y niñas. Todo este esfuerzo que estamos realizando se suma y se aúna a este esfuerzo el apoyo y el respaldo que nos está brindando el gobierno de Corea. Muchísimas gracias, embajador. En nombre del pueblo hondureño, quiero que traslade ese agradecimiento al pueblo de Corea. Decirle que esta relación de amistad y de hermandad se mantiene y que consideramos que ha sido valioso este esfuerzo que hoy estamos realizando. Muchísimas gracias. Escuchábamos las palabras de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento en esta importante entrega que se realiza en casa de gobierno. Cinco municipios que serán beneficiados con estas ambulancias. Recordemos que este procedimiento se llevó a cabo desde el 2023. Escuchemos. Presidenta de la República, don Iris Xiomara Castro Sarmiento, señor Héctor Sarmiento, licenciado Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, alcaldes y alcaldesas, señoras y señores. Buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes en la celebración de la exitosa donación de ambulancias para fortalecer y mejorar la atención médica de emergencias en los ministros de Honduras. Estoy muy contento de compartir este importante momento con nuestros distinguidos invitados. presentes en esta ceremonia de entrega. Para empezar, me gustaría destacar que es inevitablemente necesario contar con ambulancias que se conduzcan en todo tipo de carreteras y así garantizar el acceso a la atención médica para el pueblo hondureño. A las de esto, la Embajada de la República de Corea realizó esta donación de ambulancias a los municipios locales para este año. Aprovechando la ocasión, les quiero agradecer a los funcionarios de AMON por llevar este proyecto a éxitos. El gobierno de Corea se está expresando en la contribución a los sectores de cooperación como salud pública, energía, educación, gobierno digital, fortalecimiento de seguridad, entre otros. Igualmente, estas son las áreas que el gobierno de Honduras prioriza como parte de su política pública. El gobierno de Corea también respalda el expreso para que más pueblos hondureños sean beneficiados. En este sentido, la Embajada de la Seguridad es progresando aún más para cooperar con Honduras en la salud pública, como ha demostrado en proyectos anteriores que se han desarrollado exitosamente. Espero que este proyecto de hoy pueda ser un fundamento de la amistad entre nuestros países. Muchas gracias. Este día es un día emotivo, lleno de emociones. Y quiero irme en el año 2021, precisamente en el mes de marzo, donde tuvimos la presencia de la presidenta en la asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras, donde en su discurso categórico y específico habló de un gobierno socialista, municipalista, social. Y precisamente en ese discurso, presidenta, usted ofreció esto. Esto no es por casualidad. Esta donación a quien le agradecemos profundamente a la República de Corea viene precisamente por la credibilidad, por la sensibilidad del gobierno de la refundación atender a los alcaldes y alcaldesas de igual manera, sin distinción de colores políticos, donde hace realidad el sueño del municipalismo, hoy por hoy teniendo transferencias al día, sin sectarismo político, donde este año 2024 cerramos precisamente en esas transferencias un aumento visible de más de 4 mil millones significativos en las alcaldías de categoría A y B, hasta de 20 millones de lempiras en este año. Municipalidad de categoría C y D, aumentos de 5 a 6 millones de lempiras que se miran ejecutados precisamente en cada gobierno local. Este año cerramos más de 1.200 millones en caminos productivos que fueron distribuidos en 2 millones en diferentes años, 2023 y 2024, donde miran realidad la inversión a nivel local. Significativa donde hacemos realidad empleos directos e indirectos. Hoy estamos ejecutando más de 1.500 centros educativos bajo la voluntad de la Presidenta, donde entregó 1.000 millones como primera etapa a 3.3 millones a cada alcalde o cada municipio. Ahí en el rincón de ese pueblo, ahí en el rincón del territorio hondureño, cada hondureño sabe que esa inversión tiene nombre y apellido y se llama Xiomara Castro de Zelaya. Por eso, como municipalistas, como hondureños, como compatriotas, estamos claros del gobierno de la refundación de la Presidenta Xiomara. Presidenta, hoy queremos agradecer una vez más al gobierno, a la República de Corea, pero agradecerle a ustedes por esa demostración de cariño, amor y compromiso con el pueblo hondureño. Y sólo mira, alcaldes y alcaldesas de municipalidades de categoría C y D, que estas ambulancias para nosotros van a ser de una utilidad enorme, imaginable para muchos, pero que hoy se hace realidad. Nos llevamos un gran recuerdo del gobierno de la Presidenta Xiomara, nos llevamos un gran recuerdo de la República de Corea, quedamos en deuda porque esto, embajador, apenas inicia. Pedimos y le suplicamos, Presidenta, que aquellos centros de salud donde hemos atendido hasta el día de hoy 24 horas por el dengue, nos ayude a mantener esa dinámica para darle respuesta al pueblo hondureño. Una vez más, desde la Asociación de Municipios de Honduras, agradecido con usted, con su gobierno, con su compromiso y con sus principios socialistas hondureños, que un día vamos a ver este país libre.